Buenos días, buenos días mi linda familia de Yoroba sin discriminación, ¿cómo están? Pues aquí yo trayéndoles otro video que como siempre pues espero que sea de ayuda para todos Y el día de hoy les voy a hablar del prodigio de una planta maravillosa Que es el romero Miren nada más que maravilla de planta Bueno, el romero mi gente El por qué decidí hacer un video sobre el romero El romero dentro de lo espiritual es una planta sagrada Y una planta llena de muchos misterios Los espiritistas, gente sabia, médicos antiguos Y de igual manera los practicantes de cualquier camino espiritual Sabemos que dentro del romero hay muchos prodigios E incluso dentro de las religiones afrocubanas Religiosos viejos siempre han dicho un refrán que dice El aroma del romero tiene un secreto que debe de guardarse Y entonces cuando uno se pone a analizar estas palabras Sobre todo la gente que practicamos lo espiritual Llegamos a muchas conclusiones importantes Grandes secretos y descubrimos grandes secretos y verdades Entonces el día de hoy les traigo este video De el por qué yo les recomiendo Sembrar romero en su casa Pero sobre todo en la entrada de su jardín Para que el romero atraiga todas las cuestiones positivas Vamos a hablar un poco Bueno, en la antigüedad el romero Era una planta que se usaba para desinfectar Es un desinfectante natural mi gente Entonces imagínense cuando nosotros lavamos una herida Con esta agua, con agua de romero Por ejemplo la desinfecta y ayuda a la cicatrización El romero también es bueno para el estómago Tomando té de romero es maravilloso para el estómago Dentro de lo espiritual El romero también nos ayuda a reforzar nuestra salud Tomar té de romero también nos ayuda a reforzar nuestra salud Y haciéndonos baños de romero Con eso pedimos también que nos venga salud Y toda la cuestión es positiva Pero no nada más salud Como les dije el romero tiene muchas virtudes Entonces el romero es una planta que nos puede conseguir Que nos puede ayudar a conseguir muchísimos beneficios en nuestra vida Tanto material como espiritual El romero antiguamente como les dije Se usaba como medicamento para desinfectar heridas Para desinfectar el cuerpo Para desinfectar la casa Y también dentro de lo espiritual Nosotros lo usamos para alejar la muerte Para alejar la muerte Para alejar la enfermedad Para alejar toda la brujería Y todas esas cosas negativas Que a veces hay en el mundo Entonces yo les recomiendo Que si tú tienes un enfermo en tu casa Lo que tú vas a hacer Perdón mi gente ya saben Andamos acá en el patio Y a veces pasan un poco de coches Pero bueno Volviendo a lo anterior Si tú tienes un enfermo en tu casa ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar ramos de romero fresco En un jarrón en tu casa Sobre todo en el cuarto del enfermo Van ustedes en el cuarto del enfermo A colocar ramos de romero fresco Para que de esa forma Se aleje la enfermedad Se aleje la muerte Se aleje toda esa situación Que pueda haber ahí En el cuarto del enfermo Y lo van a estar cambiando Cada que se esté haciendo feo Cada que se empiece a hacer feo Ustedes van a cambiar El romero Van a lavar los pisos de la casa Con romero Todas aquellas personas Que estén enfermas O que tengan un enfermo Y ustedes van a ver Cómo el romero va a ayudar A la sanación de esa persona Que esa persona recupere su salud El romero es una planta Que también nos ayuda a purificarnos A purificar nuestro cuerpo Nuestra alma Nuestro espíritu Es una planta que nos va a ayudar De igual forma a atraer la prosperidad Recordemos que prosperidad Es muchas cosas Prosperidad no nada más es dinero Prosperidad es tener una familia unida Prosperidad es tener también abundancia Tanto material como espiritual Porque aquí muchas veces Nada más pedimos materialmente Pero se nos olvida pedir Evolucionar espiritualmente Entonces el romero Nos va a ayudar también A que nosotros evolucionemos espiritualmente En la vida Todas aquellas personas Que por ejemplo Estén pasando por algún atraso económico Lo que van a hacer es lavar Los pisos de su casa Con romero fresco De preferencia Para que de esa manera Les llegue a ustedes Ese desenvolvimiento Que tanto están buscando Entonces como ustedes podrán ver El romero es una planta Maravillosa Una planta que tiene muchos prodigios Una planta que nos puede ayudar mucho A tener más firmeza y estabilidad En nuestra vida Pero también para que esto llegue Yo les recomiendo Que su romero debe estar En la entrada de su jardín Que esto también tiene mucho que ver Por ejemplo Que si ustedes tienen Digamos dos entradas Un saguán ¿No? Ahí Como aquí Entonces su romero debe de estar En la entrada Cerca de la entrada ¿Sí? Y entonces se dan cuenta Aquí Esta está aquí en la entrada Para que de esa manera Pues bueno El romero nos ayude A traer todo lo bueno A nuestra vida Nos ayude A que aleje La energía negativa Y aleje todo el mal Tanto físico Como espiritual Porque recordemos Que hay mal físicos Y espirituales Y entonces lo que nosotros queremos Es que no vengan Ni males espirituales Ni males materiales O físicos De esta vida Entonces este Un gran consejo Que yo les doy El día de hoy Mi gente El romero Sembrarlo en su casa En la entrada De su jardín Para atraer la prosperidad Y como yo les acabo De decir Prosperidad Es bienes materiales Bienes espirituales Es ser más humilde Porque también la prosperidad Nos ayuda A tener humildad La prosperidad Nos ayuda A tener salud A tener firmeza Y a que nuestra familia Siempre esté bien Que nuestra familia Nunca corra ningún peligro Que nuestra casa Nunca corra ningún peligro Sobre todo Aquí en la Ciudad de México Que nosotros sabemos Que por alguna razón En septiembre Siempre tiembla ¿Verdad? Por eso ya le decimos Septiembre Entonces imagínense Y entonces de esa manera Cuando llega esta situación Pues esperamos Que el romero Atraiga toda la buena suerte Para que entonces Esta situación No nos afecte De manera negativa Que proteja nuestra casa Que proteja nuestra casa Entonces Pues yo le recomiendo A todos Que tengan una planta De romero Sembrada en su casa O en una maceta A mí siempre Y ustedes lo saben Siempre voy a ser Más partidario De tener Jardín Con tierra Un pedacito de tierra Para que ustedes Siembren en su casa Y eso les atraiga Cosas buenas A su casa Porque no es lo mismo Como que esté sembrada Como parte de la casa De la tierra De su casa Que en una maceta Donde la energía Pues no circula Está encapsulada Y entonces de esa manera Pues bueno La energía está fluyendo Si ustedes se dan cuenta Está sembrada En la tierra Que forma parte Del terreno De la casa Entonces de esa manera Más fácil O mejor Atraer energía negativa Digo positiva Energía positiva Y alejarla negativa El romero Es una planta Que usándole en baños Todos aquellos Que quieran usarla En baños Porque digamos Que tienen un atraso Esto es algo Bien importante Todas aquellas personas Que estén sufriendo De amor Que estén pasando Por un momento De que no encuentran Pareja Que están solo Háganse corazones Este baño Maravilloso Con romero Lo único que van a hacer Es hacerse 21 baños Y no 21 baños Yo aquí les voy a recomendar Que se hagan los baños De hasta siempre Dicen por ahí Hasta que les salgan Les salgan ramas Del cuerpo ¿Verdad? Que ustedes Se lleven El romero Lo van a poner a hervir En unos 3 o 4 litros De agua Y esto les va a ayudar ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colar la planta Nada más van a usar el agua Con esa agua Con esa agua Ustedes se van a hacer Baños de la cabeza A los pies Al final de su baño Normal Van a levantar esa olla Con agua Van a pedir la bendición De su ángel de la guarda La bendición De su cuadro espiritual Y le van a pedir A su cuadro espiritual Que aleje Todas las cuestiones Negativas Y les ayude A atraer A la persona Correcta Al hombre O a la mujer Correcta Para ser su compañero O compañera Para toda la vida Aquí esto es algo Bien importante Mi gente Ustedes deben De pedir a la persona Correcta Para toda su vida No nada más Para un día O dos O un año O tres Entonces aquí Recordemos que Como nosotros pidamos Es como nos va a llegar Todo lo positivo Hay que saber pedir Y entonces ustedes Le van a pedir Al romero Le van a pedir A su cuadro espiritual A su ángel de la guarda Que les ayude A encontrar Al hombre O a la mujer Correcta Para ser su compañero O compañera Para toda la vida Recuérdenlo muy bien Para toda la vida Y entonces Saliendo de su baño Ustedes se van a vestir De blanco De la cabeza A los pies Y se van a hacer Ese baño El día martes Y día viernes Ojo Esto es para las personas Que están sufriendo de amor Pero este baño Sirve para muchas cosas Por eso yo les dije El romero Tiene muchas virtudes Si tú tienes Un problema económico Pues entonces Lo que tú vas a pedir Es que te venga El desenvolvimiento económico Tanto material Como espiritual Si tu problema Es de salud Tú vas a pedir Que a ti venga La salud Que venga Todo lo bueno A tu vida Si tú tienes Un problema De lo que sea Yo les recomiendo Usar romero Fresco Y ustedes van a ver Como esa negatividad Como ese atraso Se empieza a ir Y viene a ustedes El desenvolvimiento Y todas las cuestiones Positivas Pues miren Como ustedes Están viendo Como ya se los dije Yo les recomiendo Tenerlo sembrado En su casa Y Y de esta manera Pues es otro Pequeño consejo Que yo les doy El día de hoy Esperando ¿Verdad? Que haya sido De utilidad Para todos Y pues esperando Que les venga Todo el desenvolvimiento Y todas las cuestiones Positivas Si ustedes tienen Alguna duda Sobre esta planta Pues con gusto Déjenmelo en los comentarios Y yo estaré haciendo Otro video Posteriormente Romero Siembrenlo En su casa Mi gente Y van a ver Como su vida Va a cambiar Pues les mando A todos un abrazo Mis bendiciones Esperando que Este video Les haya gustado Disculpen por ahí Los ruidos Que hay De repente Pero pues bueno A veces no No se puede evitar Pues lo quiero Mucho Y nos estamos viendo En el siguiente video Mi gente Bye bye